El larguero, Pedro Sánchez, a por los indecisos de Valdaracete, el país. Por una de esas razones que sólo la sinestesia entiende, poco después de pasada la medianoche seguramente muchos de los transistores de los que escuchaban el larguero y se reían con alegría con lo que allí se decía comenzaron a resplandecer, un fulgor rojo tomate tremendo, un increscendo fugaz y acelerado que era el reflejo herciano no del carmín. Aunque en las mejillas de José Ramón de la Morena habían estampado las militantes socialistas de Brunete, que embelesadas ocupaban las gradas del estudio, sino del colorado que tiñó toda la cara de su hombre, de su hombretón, de una hora más o menos más tarde. Los tres que ocupaban mesa y micrófonos, el líder del PSOE, el líder del larguero y... Fueron el comienzo y el final del más hilarante e inteligente de los cuatro debates conversaciones que candidatos del 20D y deportistas de Pro han mantenido ante de la Morena en su ser, aquel en el que más desinhibido estuvo el periodista, quien, liberado del corsé de los primeros ensayos tan estructurados unos alrededor del asunto de la independencia de Cataluña y otro por el terrorismo y París, se sintió libre para llamar Pedro a Pablo y Pablo a Pedro, alternando el tuteo y el usted incluso en la misma pregunta. Ahora se llama Pilinga la figura que antes se decía química y también buen rollo que refleja la buena relación del trío, que habló tanto de deporte como de política pero mucho más de la vida misma.